Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de estática del cuerpo extenso. Una escalera de peso Pv y longitud L está apoyada en la pared y sostenida por una cuerda como se indica en la figura. La cuerda soporta a lo sumo un esfuerzo máximo de 60 kilogramos fuerza. Calcular hasta qué posición x de la escalera puede subir un hombre de peso ph sin que se rompa la cuerda. No existe rozamiento entre la escalera y el piso, ni entre la escalera y la pared. Datos incluidos, además del diagrama. Peso del hombre 60 kilogramos, peso de la escalera 20 kilogramos, ángulo con el piso 53 grados, longitud de la escalera 3 metros, altura a la que está colocada la soga 0,7 metros. Y como todo ejercicio de estática y dinámica, todo comienza con un diagrama de cuerpo libre. Acá lo tenés la escalera es nuestro objeto que vamos a esperar que se mantenga en equilibrio, o sea que no se rompa la cuerda. Y las fuerzas que actúan son 5. En el eje X la fuerza que hace la soga y la fuerza de apoyo en la pared. La llamé T y B. En el eje vertical, el apoyo en el piso, lo llamé A. El peso del hombre, lo llamé PH, y el peso de la escalera PE. No hay más fuerzas. El hecho de que el enunciado nos declara que no hay rozamientos ni en la pared ni en el piso, indica que en esos puntos no hay fuerzas laterales, no hay fuerzas paralelas ni al piso ni a la pared. Sólo la normal, la fuerza perpendicular de apoyo, que son las dos dibujadas. Como se trata de un cuerpo extenso, importa mucho dónde se aplican las fuerzas. De hecho, tenemos que hallar la distancia máxima que puede trepar el hombre. Por lo tanto, vamos a plantear una ecuación de momentos igualada a cero. Igualada a cero porque pretendemos que la escalera mantenga el equilibrio. Entonces, hay que elegir un punto de centro de momentos y una convención de signos, ahí los tenés en el diagrama de cuerpo libre, el punto de rotación designado, porque cualquier hubiera sido lo mismo, va a ser O. Entonces, tenemos el momento de A respecto de O, más el momento de T respecto de O, más el momento del peso del hombre respecto de O, más el momento del peso de la escalera respecto de O, menos el momento de B respecto de O, igual a cero. Y acá llegamos al punto clave de todos estos ejercicios de cuerpo extenso y aplicación de momentos, en que nos cuesta entender y plasmar esos momentos con una expresión. Hay varios métodos. El que yo prefiero, contarles a ustedes, y que voy a desarrollar en este ejercicio, es el siguiente. Voy a expresar los momentos como el producto entre la fuerza y la distancia entre el centro de rotación y la recta de acción de la fuerza. Entonces, fuerza por fuerza voy a extender la recta de acción de la fuerza, y voy a buscar la distancia, que es el segmento perpendicular a esa recta, en cada uno de los casos. Entonces, empecemos por la fuerza tensión. Me olvido de todas las otras, vuelvo a dibujar la escalera y muestro sólo la fuerza tensión. Prolongo la recta de acción. Y cuál es la distancia entre esa recta de acción y el punto O. Lo dibujo en celeste ahora, y en el caso de los casos siguientes también. Es la altura H, la altura H que venía dada en el esquema, y que es dato del ejercicio, 0,7 metros. Se vio claramente. Vamos con la fuerza peso del hombre. Me olvido del resto de las fuerzas, dibujo el peso del hombre y la recta de acción de esa fuerza peso del hombre. Ahora aparece claramente la distancia entre esa recta y el centro de rotación. Fijate, es igual a x por el coseno de 53. Pasemos ahora a la fuerza peso de la escalera. Me olvido del resto de las fuerzas, dibujo el peso de la escalera, y proyecto, prolongo la recta de acción de esa fuerza. ¿Cuál es la distancia entre esa recta y el centro de rotación? Un medio de L, porque acordate que siendo la escalera uniforme, su peso actúa en el centro de la escalera, en el medio de la escalera. Así que L sobre 2 por coseno de 53. En cada uno de estos casos podés sombrearte el triangulito correspondiente, buscar el ángulo, para localizar correctamente esa distancia. Me falta una, el apoyo en la pared. Entonces dibujo la fuerza apoyo en la pared, me olvido del resto, prolongo esa recta de acción y busco la distancia. Y esa distancia es igual a L por el coseno de 37. 37 es el ángulo complementario con 53, lo que queda del otro lado en la perpendicular. Ahí está dibujado, L por coseno de 37. Y así pude localizar esas distancias que a veces se nos pierden, si dibujo todas las fuerzas juntas, pero cada uno de los momentos quedó patentemente identificado. Entonces, ahora sí, vuelvo a escribir la sumatoria de momentos, el momento de la fuerza A vale cero, porque la fuerza A pasa por el punto centro de rotación, y me queda T por H más peso del hombre por X por coseno de 53, más peso de la escalera por un medio de la longitud por el coseno de 53, menos B por L por coseno de 37. Y todo eso es igual a cero. De la ecuación de Newton, de fuerzas horizontales, me queda que B es igual a T. Reemplazo eso en la ecuación de momentos, y queda una única incógnita. Esa única incógnita es X, la despejo y la calculo. Me queda que X es igual a 2,3 metros. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona puede ascender por la escalera hasta 2,3 metros. Más que eso, la soga puede romperse. Sin más que agregar para este ejercicio, espero que te haya servido, te agradezco la atención, y me despido hasta el próximo vídeo. Gracias por ver el video.